Y entonces Minerva habló del sol. Habló de un desastre que ocurrió tiempo atrás y de otro que volverá a ocurrir. Sí, pero en un futuro lejano, ¿verdad? Entonces no hay por qué preocuparse. Sí. Quizá nuestra labor ha acabado. ¿Qué tan malo sería eso? Sí. ¿Qué tan malo sería? No. 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Hemos mejorado nuestro arsenal mientras estabas fuera. Ah, ¿y desde entonces es costumbre recibir a las visitas a cañonazos? Mis disculpas. Llegaron solo hace un par de días y mis hombres aún están entrenándose en su uso. ¡Bienvenido, Ezio! ¡Ezio! ¡Mirad, es Ezio! ¡Dejadme ver! Buongiorno. Me alegra estar en casa. Ya nada los dos. ¡Feliz Año Nuevo! Este lugar mejora día a día. Gracias a ti. ¡Hermano! Claudia. Qué alegría volver a casa. ¿Cómo está, madre? Está bien. He oído que regresabas, pero ahora te veo con mis propios ojos. La condesa de Forley vino a recibirte. No sabía que fueras tan famoso. ¡Caterina! ¿Aquí? ¿Entonces se acabó? ¿El español por fin ha muerto? Reúne a todos en el estudio de Mario esta noche. Te lo explicaré todo. Prepárate, Ezio. Tendrán muchas preguntas. Claudia, dile a la condesa que estoy deseando verla. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Adiós! 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 Gracias.